Gente, el ultimerite ingot es el lingote de netherite hecho con una estrella de nether, un lingote de netherite de oro, lingote de netherite de enderpearls, lingote de netherite de wither, lingote de netherite de blaze, lingote de netherite de spider, lingote de netherite de phantom, lingote de netherite de pluma Y lingote de netherite De prismarine Uh, amigo, se me buvió toda la pantalla En un segundo Ok, y ahora esto Lo puedo poner en mi pico Y hacer este pico ultra mega supremo Amigo, puedo hacer este pico Ultra mega supremo El tema es que no tengo para unir, creo ¿Cómo era lo de para unir? ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde está? Yo no lo tengo, señor Yo tengo mi espada, la cristiana ¿Me puede explicar, por favor, qué nariz Le está pasando aquí? No puede ser Ahí pregunté, boludo O sea, porque me acaban de... Real me acaba de llegar un coso que dice Que no se puede usar ese pico Boludo, no puede ser O sea, tipo Me fijé la regla cuatro veces Antes de ver lo del pico O sea, no creo que esté tan... ¿Qué tiene que no tiene los otros? ¿Me entendés? ¿Qué tiene que no tiene el anillo de oro? O sea, capaz que tiene un poco más de durabilidad Y listo, boludo No creo que sea tan... Además, tipo, no estaba en las reglas, boludo Es como que lo... ¿Fortuna 100? ¿Tiene fortuna 100? Gracias por ver el video.